En esta alerta se encuentran las autoridades del área metropolitana por dos presuntos casos de hurto que se presentaron en Bucaramanga y en Lebrija. ¿Qué sabe usted al respecto? ¿Quién ha venido haciendo ese seguimiento con las autoridades? Así es Diana, pues una de la tarde, 13 minutos, continuamos con más información porque en las últimas horas una empresa de transporte público hizo un comunicado de prensa donde asegura que al parecer dos usuarias han sido víctimas de escopolamina y pues obviamente le han hurtado sus pertenencias. Lo que dicen las autoridades es que ya están investigando los casos y además están también reforzando la seguridad en el transporte público. Una joven quien se dirigía de Lebrija hacia Bucaramanga para recibir sus clases en la universidad fue víctima de dos presuntos delincuentes. Me abordó y me dijo que sí le podía ayudar, que ella no sabía leer ni escribir, que venía de Barranca y que sí sabía la dirección de algo de abogados Martínez, de comisionistas Martínez y yo le dije no, pues la verdad no sé nada y como 20 segundos después llegó un señor de camisa blanca, como de unos 75, con la voz como ronqueta y le preguntó, ah, preguntémosle al señor. Los presuntos ladrones se ganaron la confianza de la víctima. Y yo no sé en qué momento la señora me empezó a hablar, me empezó a hablar, me empezó a hablar y en un momento pues como se ven en los videos, la señora me abraza y el señor me da la mano y yo no sé pues si ahí me hayan echado algo o pues me hayan puesto a inhalar algo. En cuestión de segundos asegura la joven que fue transportada por los presuntos delincuentes en una ruta de transporte público. Me bajaron en la carrera 21 entre calle 35 y 36 en el centro de Bucaramanga y el señor me dijo como que vamos a retirar plata y yo le dije como que bueno, está bien, fuimos al Banco Caja Social de la Triada y ahí yo retiré plata. La empresa de transporte donde fue abordada la víctima emitió un comunicado de prensa asegurando que en menos de una semana ya se han registrado dos hurtos a mujeres, al parecer con escopolamina. Ese día tuvimos una segunda información de otra usuaria pero estaba esperando el bus en Bucaramanga, iba hacia la parada del bus y ella sintió cuando un sujeto que iba adelante de ella de alguna manera le erosió una sustancia también que ella empezó a sentirse muy mareada. A Dios gracias, ella alcanzó a llegar a la parada. Las autoridades ya están investigando estos hechos. Estaremos en los buses, en los terminales, en diferentes puntos, en los semáforos para que la comunidad escuche a nuestros policías, escuche a estos gestores que les van a comunicar la forma de actuar, que por favor no confíen en las personas que tienen una actitud sospechosa. Por ahora la joven tiene miedo hasta de salir a la calle. Pues según las autoridades estos hurtos al parecer con escopolamina no solo en Bucaramanga se están presentando sino en otras ciudades del país. Por eso el llamado es a tener mucha atención con sus pertenencias en calles y en vías públicas. Pues esta es toda la información por el momento. Karina Chacón Díaz para Oriente Noticias. Estamos informando.